Abrimos la inscripción de la escuelita de fútbol este año con algunos cambios, como en todas las disciplinas, hemos sumado un montón de disciplina en el club. Volvimos, un problema que teníamos con la profesora de patín, pudimos conseguir una profesora de patín, ayer empezaron las clases nuevamente, retomamos esa actividad que era una lástima que el año pasado no la pudimos hacer. Contentísimo porque buena expectativa, cerca de 25 nenas anotadas, así que eso es muy bueno para nuestro entender. La semana que viene estamos terminando de ajustar algunos detalles para lo que es el volei, así que el segundo año consecutivo se va a hacer el volei. Ahora se abre la parte de la escuelita de fútbol que va a estar a cargo de Keiko Zunino, un exjugador del club y alguien que allá lo ha hecho como profe, tanto a nivel personal, así que es todo un desafío para él, está sumamente contento, entusiasmado de volver a ponerse el buzo de técnico, así que bueno, contento por eso. Y también este año le vamos a sumar todo lo que es el hockey. Estuvimos hablando con Ani Leguiza, estamos terminando de ajustar detalles, pero ya estamos en condiciones de decir que el club este año va a tener hockey, algo que hace años también que lo queríamos hacer. Todas estas actividades, el volei, el basque y el patín, para eso nos vamos a afiliar a la federación de cada uno de su disciplina, como para poder tener competencia y estar autorizado y para que las chicas puedan tener un buen desarrollo competitivo.